Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, el vídeo de nuestro vídeo de back to school, de vuelta a clase porque hoy os voy a enseñar el que llevo en el bolso que algunos de vosotros me pedisteis si os lo podía enseñar y lo he planteado un poco diferente porque os voy a enseñar dos versiones porque yo ahora mismo a la universidad que estoy yendo, estudiando, es online por lo tanto no me desplazo, no voy a ningún sitio a hacer clases así que lo que voy a hacer va a ser enseñaros las dos cosas que he utilizado, ahora no estoy utilizando pero sí que he utilizado por una parte el bolso que llevo a la universidad y por otro lado todo lo que llevo en la mochila para el curso de edición y los otros cursos de informática que he hecho así que empecemos primero de todo que me supongo que es el que más interés tendrá es el del bolso este era el bolso, es exactamente el mismo bolso que llevo a la universidad porque es un bolso que me encanta tiene solo una asa así cortitas para llevar bien colgado pero es que es un bolso enorme está un poquito arrugado porque lo tenía guardado pero como podéis ver es muy ancho, tiene tachuelitas por aquí es de Zara como os he dicho y a lo mejor me costó unos 18-20 euros por aquel entonces porque ahora hace como 3 o 4 años que ya lo debo tener entonces no tiene cremallera sino que lo que tiene aquí encima es una apertura de estas con hilitos de estos que a ver personalmente no me gusta pero bueno como no iba a un sitio que me pudieran robar y tal pues me daba igual y entonces llevo bastantes cosas así que os voy a enseñar la primera de todas es mi carpeta, esta es una de mis carpetas favoritas de todos los tiempos es un archivador de 4 anillas con una goma y tiene varios divisores de colores y tal y es el que utilizaba para llevar todos los apuntes de las asignaturas y nunca dejarme nada es el que sigo usando ahora también para la universidad, es uno que me gusta mucho alguien me preguntó, diría que fue Joan, que si era de las que iba con carpeta o bolso bueno, iba con carpeta, no la de la universidad porque no me gustan las típicas pero la llevaba siempre en el bolso aparte del carpesano o la carpeta archivadora de anillas, como queráis llamarla llevaba otras cosas como pueden ser esto estos son los apuntes que nos daban así en plan dosier encuadernado en la universidad este por ejemplo es de creación musical y también tengo el de fotografía y es lo que utilizamos para trabajar en las asignaturas o sea, llevabas esto, aparte de tu carpeta con tus apuntes, a las clases entonces en el bolso llevaba las que me tocaran ese día pues por ejemplo os enseño estas dos y aparte siempre llevaba esto que era donde iba metiendo diapositivas apuntes que nos daban los profesores, en plan fotocopias y cosas así y algunos esquemas que me iba haciendo yo para tenerlo más a mano así que siempre llevaba todo eso aparte tenía algunos asignaturas, algunos días que no me apetecía tomar apuntes con lápiz entonces me llevaba esto, esta es una funda de Berskadería, también hace un par de años o así esta es como un plan de neopreno que es para el iPad entonces yo llevaba el iPad en la fundita y me lo llevaba muchas veces a clase y de hecho tenía un teclado inalámbrico para escribir más rápido y bueno este es el iPad de la primera generación me parece, es el más tochote y estoy muy contenta con él, o sea que es el que utilizo para arriba y para abajo, para leer, para muchas cosas entonces bueno también lo llevaba en la mochila como podéis ver van a ser muchas cosas de aquí dentro el resto de cosas que nos quedan ya son cosas más pequeñitas como por ejemplo mi calculadora el estuche una botella de agua, esta no es la que me llevaba a la uni pero quería enseñarosla, es mi botellita de Thor la que mejor me iba para llevarme a la universidad y básicamente a cualquier sitio donde yo me quería beber agua era la Babel que os la he enseñado en un montón de vídeos, ahora no tengo filtro, me tengo que comprar un recambio pero es esta que la puedes rellenar de donde sea y te la filtras, es como una especie de brita portátil y es la que usaba para la uni porque el agua de la uni estaba esquerosa entonces bueno, pero era para acordarme de deciros lo del agua, os enseño a Thor después las otras dos cosas que llevaba serían la cartera y las gafas para ver y bueno el móvil, las llaves de casa y el desayuno que no lo he puesto pero bueno una cosa que siempre llevaba, que para cuando estaba muy constipada que suelo constiparme mucho y tal era llevar varios caramelitos de fresa mentolados en el bolso y chicles y un montón de cosas pagando estás un poco así, que te duermes, masticar chicles como que te despeja y bueno, el móvil con una funda de Thor también entonces eso sería todo lo que llevaba aquí dentro para las diferentes asignaturas de la universidad cuando estaba estudiando medios audiovisuales entonces ahora os voy a enseñar la mochila con todo el material y todas las cosas que he utilizado pues que he llegado a utilizar en los cursos de informática que he hecho o en el de edición profesional de cine y tal y es lo que voy a enseñar ahora esta no es la mochila que llevaba por aquel entonces porque me la regalaron para navidades pero si tuviera que volver a ir a algún curso de estos es la que utilizaría ahora porque me encanta súper cómoda para llevar un montón de cosas y como podéis ver, de las grandes es una mochila Hershel es toda en gris, con los detalles en marrón las hay con mil y una combinaciones de colores y son muy caras yo me la compré porque mi madre me regaló una tarjeta de regalo en una tienda que después estaba a descuento la mochila bueno, y me la regalaron entonces por eso la tengo pero es una de mis mochilas favoritas desde que la tengo porque es súper cómoda de llevar porque tiene toda la espalda bien acolchada las tiras también son gorditas entonces es muy cómoda para llevar el ordenador y varias cosas entonces os voy a enseñar todo lo que llevaba para ir a los cursos aparte de algunas cosas que se van a repetir como por ejemplo las gafas, la cartera, la agenda y tal bueno, la agenda de hecho no os lo he enseñado antes pero bueno, también llevaba la agenda, lo digo entonces, la razón principal de llevar mochila era esta que llevaba el ordenador conmigo para editar o los diferentes cursos que iba pues utilizábamos el ordenador para trabajar entonces el ordenador es el tochote que hay en la mochila y luego siempre llevaba una funda para las fotocopias que nos daban la teoría y tal de los cursos con el horario y iba metiendo ahí también los apuntes varios que iba tomando a mano tomaba pocos apuntes a mano porque tenía el ordenador entonces, ¿qué más? después llevaba esta fundita es una funda de un ordenador de estos pequeños pero la utilizo para llevar la tablet para diseñar y dibujar es una de las de bambú de las de toda la vida que se ha usado pues eso para Photoshop, Motion y todas estas cosas es la herramienta que utilizo ¿qué más? ¿qué más? bueno, no pueden faltar mis queridos auriculares son los Panasonic estos que se pusieron súper de moda pero es que me van súper cómodos y se me están rompiendo estas cosas de aquí bueno, se está despelando pero como se me rompan me voy a morir porque me voy a tener que comprar otros que sean en plan buenos también y estos son los que uso muchas veces cuando estábamos Enrique y yo aquí trabajando los dos a la vez si tengo que editar y tal me pongo los cascos así no nos molestamos muchas veces estamos los dos con cascos él en plan con la radio y yo editando pero los cascos los usábamos mucho en clase también por eso de no molestar con los audios a los compañeros y luego ¿qué más? ¿qué más? bueno el estuche para los bolis y tal para apuntar cositas siempre llevaba muchos pendrives también gazas y agua bueno, las llaves, la cartera, el móvil lo típico y luego llevaba esta cajita que esta cajita es una funda para los discos duros externos cuando tienes que editar y trabajar con cosas así en plan audiovisual necesitas un montón de espacio para trabajar porque el material ocupa muchas gigas y gigas y gigas no os quiero decir la de gigas y teras que me ocupan las bibliotecas de youtube que tengo de los vídeos que voy editando y voy haciendo porque es una burrada pero bueno, este es uno de mis pequeños amigos favoritos tengo dos de estos discos duros pequeños este es de 500 gigas y se conecta por USB al ordenador y es realmente práctico para ir para arriba y para abajo porque es muy pequeñito y no necesita alimentación o sea, no tienes que enchufarlo a la corriente con solo enchufarlo al ordenador ya funciona entonces bueno, aparte del desayuno la tarjeta del tren y esas cosas sería todo esto lo que lleva dentro la mochila pero bueno, ese sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado y yo que sé, si os ha sorprendido algo o yo muchas cosas o lo que queráis me lo podéis decir abajo en los comentarios como siempre igual que si me queréis dar alguna idea para vídeos o lo que queráis espero que os haya gustado mucho este y que os haya gustado mucho el question and answer con Enric dadle un like porque se ha atrevido a hacer el vídeo y salir a hablar y nada, nos vemos el próximo día ¡Adiós! 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 ¡Adiós!